Hey, ¿qué pasa peña? El otro día hablamos del primer slasher de la historia de Uruguay, y hoy vamos a dar paso a la primera película de terror rodada en Panamá. Se titula Diablo Rojo y quiero destacárosla porque está muy bien grabada, es divertida y, de veras, me llevé una gratísima sorpresa cuando la descubrí, así que por eso os comparto mis conocimientos. Aparte, me interesa hablaros de ella porque se alimenta de viejas leyendas y de mitos de la cultura panameña para crear una ambientación muy terrorífica. Por si os interesa el dato, este metraje es del año 2019, y seguro que más de una persona se ha sorprendido con esta información, pero ¿cómo es posible que la primera película panameña de miedo sea del año pasado? Para contestar esta pregunta debemos dojear la producción cinematográfica de este país. La primera grabación en Panamá es del año 1906 y está realizada por el Cuerpo de Cine del Ejército de los Estados Unidos, que registró los trabajos de construcción del Canal de Panamá. Las imágenes muestran a los obreros, a los ingenieros que dirigen la excavación y hasta la propia visita del presidente de los Estados Unidos. Por si acaso os interesa conocerlo y ver este documento de primera mano, podéis acceder a él a través de la biblioteca digital del Congreso de los Estados Unidos. Ahí hay un montón de material, de verdad. En fin, después de este hito que ni siquiera está grabado por panameños, tendremos que esperar unos años para encontrar alguna que otra serie de documentales informativos sobre la realidad nacional, la política y las fiestas. Y así, el cine panameño se mantendrá poco desarrollado produciendo apenas un par de títulos durante todo el siglo XX. Una sería Cuando muere la ilusión, del año 1949, y la otra, Ilena, la mujer, del año 1966. Ambas son dramas románticos costumbristas, que tampoco me dicen demasiado. Tendremos que esperar hasta el siglo XXI, momento en el que empieza a despertar con obras muy polémicas y críticas como One Dollar, el precio de la vida. En ese trabajo nos muestra la miseria social y moral a la que se enfrenta una juventud que solo encuentra futuro en el tráfico de drogas y en la vida de malandro. El título hace referencia a que la situación está tan jodida, o bueno, lo estaba en el año 2001, que por un dólar te dan pasaje para el otro barrio. Es dura y sin concesiones y también digna de análisis para este canal. Años después, su director, Héctor Herrera, rodará otro documental muy ácido titulado Ángeles y polvos, que tratará sobre el tráfico internacional. Aparte de estas dos, quiero destacaros otro que se realizó en el año 2005, titulado Los puños de una nación. En él se habla sobre uno de los héroes nacionales, Roberto Manos de Piedra Durán. Si os interesa esta figura, podéis profundizar también a través de la ficción, con una cinta panameña titulada Manos de Piedra, que es del año 2016 y que cuenta con un reparto de lujo. Sin ir más lejos, tendréis al propio De Niro interpretando el papel del entrenador de Roberto. En fin, que apenas tenemos ejemplos de cine panameño y ahora empieza a surgir con fuerza gracias a obras como Diablo Rojo. Esta cinta de terror inaugura el género en este país y lo hace entrando por la puerta grande, con una puesta en escena excelente y dirigida por una nueva cineasta llamada Sol Moreno. Esta mujer, Peña, está sembrando un camino que no es nada fácil. A ver, antes de meterme en faena y contaros de qué va, me gustaría lanzaros una reflexión. Me parece muy valiente y arriesgado a hacerse una película de cine fantástico, bueno, mejor dicho, una root movie de terror con un tinte de serie B y comedia en un país sin tradición de cine local y que además, para más Inri, es bastante católico y supersticioso. De veras, lo que os voy a presentar aquí ahora es un ejercicio de amor al género. Además, en contra de lo que suele pasar, esta obra primigenia está muy bien hecha y supera todas las expectativas. Y lo que más me sorprende de todo es que para nada parece un metraje de un lugar sin apenas técnicos ni profesionales con experiencia. La iluminación y los colores son absorbentes y los efectos especiales son tradicionales y sin CGI, algo que se agradece sobre todo cuando se hace con cariño y bien. Si os gusta el fancorror este que desde hace unos años se realiza en el sudeste asiático, Diablo Rojo os va a interesar porque no tiene nada que envidiar a esos metrajes. Y bueno, ¿de qué va esta cinta? Pues nos presenta a un par de trabajadores de un Diablo Rojo que son víctimas de una maldición. Montados en su autobús intentarán escapar de un destino que se pinta muy oscuro. Mientras irán encontrándose con personajes que se convertirán en pasajeros que también sufrirán la maldición al subir al vehículo. Entre ellos tendremos a un sacerdote y a un par de policías. Y quedaros con esto porque son figuras muy interesantes ya que representan la autoridad en Panamá. Uno es la autoridad civil y el otro la autoridad espiritual. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esas figuras serán suficiente para acabar con un aquelarre de brujas, con una tribu indígena caníbal y... Bueno, peña, hasta aquí. Que si no nos metemos en el pantanoso mundo de los spoilers. Lo que sí que os puedo contar es que tuve una entrevista con la directora donde la hice, junto a la comunidad, un montón de preguntas. Porque no sé si lo sabréis pero la hicimos en directo por Twitch. En fin, que pude preguntarla sobre cuáles habían sido las influencias de este metraje. Me dijo que a la hora de iluminar tuvo en cuenta el cine de Darío Argento en Suspiria. Por otro lado, tiene una idea holocausto caníbal, tanto en la música que utiliza como en la idea de presentar una tribu caníbal. Y por último, juegan con la idea que plantean en Alucarda, la hija de las tinieblas del genio del terror mexicano Juan López Montezuma. En ese metraje se profundiza en el terror a través de personajes femeninos fuertes. Aparte, aparecen temas como la brujería y las posesiones infernales. Una de las cosas que más me llamó la atención es el título de esta obra, Diablo Rojo, PTI. Aquí hay varias cosas donde rascar. Lo primero, las siglas PTI, pertenecen al Aeropuerto Internacional de Tocumén. Si decidieron añadirlo, es por dejar un sello de identidad de que estamos ante una peli panameña. Pero si hay algo interesante, aquí es la otra mitad del título. No sé si sabréis esto, pero los Diablos Rojos son los autobuses llevados por particulares que se organizaron debido a la deficiencia de los servicios en transporte. Lo interesante de estos vehículos es que son expresiones vivas de la cultura de allá. Cada conductor lo decoraba como quería y teniendo en cuenta cosas de su personalidad o de su manera de entender el mundo. Por lo que he podido informarme, tienen un nombre así porque de verdad eran cacharros muy peligrosos. Aparte, no disponían de aire acondicionado y eso en Panamá es todo un temazo. Algo que me sorprende mucho es que estos medios de transporte tenían varios trabajadores. No solo estaba el conductor, sino también la figura del pavo. Este tipo cumplía diferentes tareas. Por un lado, hacía las veces de seguridad, pero también era quien avisaba de las paradas y ayudaba a la gente mayor a subir y a bajar del bus. Realmente, estos tipos eran una figura importante y carismática. Parte del éxito estaba en ellos. Por desgracia, esta manera espontánea de organizarse ha sido sustituida por el Estado-Nación y a partir del año 2013 han quedado prohibidos estos vehículos. Entiendo que son peligrosos, pero también entiendo que forman parte de una cultura y que también creo que a día de hoy va a ser difícil que te montes si no pagas. Y en los otros vehículos creo que será negociable con el autobusero. En fin, una vez que se entra en esos cauces oficiales, solo nos queda la legalidad como forma de actuar. Eso, olvidaros del apoyo mutuo y de la solidaridad. Cambiando de tercio, la cinta se rodó en escenarios reales, moviendo el equipo en ocasiones a la selva y otras veces a lugares muy particulares, como un cementerio real perteneciente a un pueblo de Chiriquí. Y escuchad que tengo una anécdota a los dros. Grabaron por la noche y a las 12 en punto hubo un apagón que desconectó todos los equipos eléctricos. Lo peor de todo es que ni siquiera les pilló por sorpresa, ya que un año antes el cámara ya había trabajado en ese lugar para otro metraje y justo pasó lo mismo. En fin, que esta curiosidad la verás como parte de la trama, ya que quedan atrapados en el tiempo justo a esa hora, a las 12 de la noche. Y bueno, si hay algo más que destacar es cómo se alimenta de viejos cuentos populares y de leyendas autóctonas para hacer una película muy entretenida de terror. La historia que aparece representada que más me llamó la atención es la de la tulevieja. De este mito existen diferentes versiones según en qué región la escuches. En Panamá la historia más o menos es la siguiente. Una muchachita que siempre tenía puesto un tule, que es un sombrero de paja típico del campesinado, acaba teniendo un hijo. Y aquí he leído varias cosas. Para unos era una mujer casada que no recibía la atención del marido. Y para otros era una chica que se quedó embarazada sin desearlo y que tenía que cargar con un hijo que no quería. En ambas versiones late una idea común. Para ella el hijo era una carga pero también en ambos casos el padre es una figura ausente. En fin, quedaros con esto porque luego será importante. Total, que la chica quiere distraerse un poco y salir de fiesta. Por eso deja al bebé en la orilla del río. Cuando vuelve, ya no está. Y ha muerto. De la tristeza y los remordimientos decide quitarse la vida. Pero aquí no terminan sus miserias. Dios no permitió que su alma descansase en paz y como castigo. Desde entonces la tulevieja suele ser encontrada deambulando por el río. Siempre con los senos hinchados y cargados de leche. Llorando y buscando a su bebé con la esperanza de algún día encontrarlo y así acabar con su maldición. Una cosa que me llama la atención de este mito es que si esta tulevieja se encontraba con algún bebé, se dedicaba a amamantarlo y a cuidarlo. Algo que es como medio contradictorio. Pero bueno, ahora vamos ahí. Sea como fuere, esta historia nos sirve para leer entre líneas ciertos aspectos de la cultura panameña. Para empezar, los cuidados hacia los hijos parece que son algo exclusivo de la mujer. No veréis en esta leyenda alguna represaria para el padre, pese a ser una figura ausente, siendo igual de cómplice del abandono. Por otro lado, siento muchas similitudes con la historia de la llorona o un mito mexicano. Y para concluir con las reflexiones sobre esta historia, fijaros que importante es la figura de Dios cristiano como juez, condenando sin miramientos la actitud de la mujer. Esto último a mí me parece importantísimo. Para empezar, nos muestra el poder de la iglesia. Por otro lado, nos insinúa que es un mito que se ha transformado recientemente. Seguramente antes del siglo XV ya existía esa figura femenina, aunque sospecho que la religión la ha transmutado y caricaturizado para que se pierda su valor pedagógico. Lo que podría ser un mito fundacional acaba siendo una lección de moral cristiana. Daros cuenta de ello. El mito está totalmente desprovisto de una simbología previa a la conquista. Vamos, que no es un mito indígena, sino una reinterpretación cristiana. Y alguno pensará, pero estás loco. Sí, bueno, ojea un poco el simbolismo que sí que se ha perpetuado. Unos pechos hinchados con los que amamantaba bebés. Realmente, más que un fantasma, ahí parece una diosa madre. Solidaria y desinteresada. En fin, otra leyenda que se manifiesta en Diablo Rojo es la de los Indios Conejo, una supuesta tribu indígena rodeada de misterio y superstición, cuyos integrantes viven en cuevas en las selvas montañosas del Chiriquí y Bocas del Toro, totalmente aislados de la civilización. Según cuentan, solo salen en la noche porque de día duermen metidos en cuevas oscuras, porque la luz del sol les deja cegatos. En compensación, tienen tan desarrollado el sentido del olfato al extremo de que a grandes distancias pueden descubrir la presencia de personas extrañas a su grupo. En 2014 desaparecieron un par de turistas holandesas en la zona de esta tribu, y eso alimentó toda esa leyenda. Por cierto, meses después encontraron a las muchachas distribuidas por toda la zona, ya sabéis a lo que me refiero. Algunos culparon animales carroñeros, otros a esta comunidad antigua. Y bueno, ¿qué hay de real en todo esto? Pues sinceramente, pocos antropólogos han ido a estudiar esa zona, pero los que se han atrevido, hablando con las tribus de ese lugar, recogieron que todas hablaban de hombres conejo, pero realmente nunca encontraron ni sus huellas ni vestigios de su existencia. Así que se cree que era un cuento que se lanzaban entre ellos para asustarse y vender la idea de que tenían alianzas poderosas. Aparte de estas dos leyendas, la cinta tiene muchas más referencias a la cultura autóctona. La brujería está muy presente, dando a la mujer un rol de empoderada. Como conclusión, os puedo decir que Diablo Rojo es una de esas cintas que merece la pena ver porque empuja el cine local y le da un prestigio que a día de hoy no tiene. Quiero agradecer el apoyo a todos mis Patreons y ya solo me queda despedirme y deciros lo de siempre. Soy El Feo y nos vemos en los vídeos.